En Vía Vaticano, conscientes de la importancia que representa para todo creyente en Cristo Jesús, el peregrinar a Tierra Santa, hemos programado para este año 2019 un viaje de peregrinación en cada mes del año a un precio sorprendentemente bajo, para hacer realidad el sueño de seguir los pasos de Jesús por Tierra Santa. Seremos testigos del anuncio del ángel en Nazaret, en Belén aprenderemos de la Virgen María cómo contemplar y adorar a su divino niño, renovaremos nuestro bautismo en las aguas del río Jordán y nuestros corazones reconocerán la voz de Jesús que aún resuena en el mar de Galilea. En Jerusalén visitaremos los lugares de su pasión, muerte y resurrección, el Cenáculo, el Huerto de la Agonía, la Vía Dolorosa, el Monte Calvario, el Santo Sepulcro y el Camino de Maús. Además, contamos con varias opciones de combinar Tierra Santa con diversos santuarios en Europa, como Medjugorje, Lourdes, Fátima, Roma y Santiago de Compostela, entre muchos otros. Las peregrinaciones son guiadas por expertos y celebraremos la Santa Misa en los santuarios más importantes. Informes al 4980-8641 o 5207-9511 y en www.viavaticano.com. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano.